Preparo la mesa de mi corazón Quiero saciarte de amores, Jesús Y entregarme por completo Recibe, recibe mi corazón Una vez más dice Preparo la mesa de mi corazón Yo quiero saciarte de amores, Jesús Y entregarme por completo Recibe, recibe mi corazón Fuerte dilo Yo quiero conocerte Y poder estar contigo Hallar la profundidad de tu río, Dios Nunca pagaré tu sacrificio Lo que soy, no entrega a ti, Jesús Y aquí estoy, hágase tu voluntad Hoy yo recibo esta oportunidad De adorarte en espíritu y verdad Preparo la mesa, ven conmigo a este lugar ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.